...pasando por su diferente etapa hasta llegar a la taza. That is the whole process of the cup, from the flour all the way to the... De estos granos, nosotros lo que aprovechamos como café tostado es un 14%. En un 92% cada grano de estos tiene dos semillas. 92% of them will have two seeds inside, y hay un 8% que tiene una semilla redonda que sería el pi berri. And there is just 8% that will have just one round one, that is called pi berri.